Hola, soy la doctora Teresa, pero me podéis llamar Lady Science y en este canal vais a encontrar mucha diversión y curiosidades. Hoy vamos a descubrir qué es un ligre o un tigón. ¡Guau! ¿Qué son esos animales? ¡Dentro vídeo! Quimera deriva del griego quimaira, que significa ser fabuloso o imaginario cuya vida tenía un invierno de duración. Así, en la mitología clásica, una quimera es un ser híbrido con partes humanas y partes animales, como el centauro, el minotauro o animales híbridos con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente. Sin embargo, en el campo de la lingüística, una quimera se asocia a algo fugaz, transitorio, temporal y pasajero, que ha sido aprovechado por la industria cinematográfica y musical. Manteniendo esta idea de compuesto por diferentes partes o mezclas, en el campo de arquitectura tenemos unas figuras ornamentales o construcciones con mitad animal, mitad humano, conocidas como gárgolas. Y en el campo de la ingeniería también encontramos coches híbridos con mecanismos de combustión y eléctricos o bicicletas híbridas, que funcionan con el pedaleo humano mecánico o con electricidad. Las mezclas o quimera son muy comunes en biología. Por un lado, una quimera puede ser varias especies que se mezclan para formar una especie híbrida. Sin embargo, también es una quimera un ser vivo que tiene diferentes composiciones celulares en su cuerpo y que tienen diferente composición genética. Debes saber que una célula de tu piel o una célula de tu ojo tienen la misma composición genética y lo que cambia son las proteínas que lo forman. Y aquí empiezo con una historia personal, remontándome a mis antepasados, concretamente a mi bisabuelo Pepico el Tuerto. Sí, no porque fuera pirata y llevara un parche en el ojo, sino porque una mula les petó una coz en su cuenca ocular, haciendo que perdiera inmediatamente el ojo. Las mulas tienen fama de ser animales muy tercos y tozudos, con la fuerza de un caballo, pero la inteligencia de un burro. Y la mula de mi bisabuelo no podía ser una excepción a la regla. Muchos de los animales híbridos o quimeras son estériles, ya que o bien tienen un número impar de cromosomas o bien los genes se encuentran en diferentes posiciones y no pueden intercambiarse durante la meiosis, haciendo que la formación de gametos sexuales sea complicadísima, por no decir imposible. Por ejemplo, el caballo tiene 64 cromosomas y los burros 62, con lo que la mula hereda 63 cromosomas. En el caso de los ligres, que son mezcla de leones y tigresas, con el caso de los tigones, mezcla de tigres y leonas, tienen en ambos casos 38 pares de cromosomas, pero sin embargo, los genes se ordenan de diferente forma, con lo que tampoco pueden generar gametos viables. ¡La de cosas que hemos aprendido! ¡Qué divertido! Espera, antes de despedirnos, dale a like, suscríbete activando la campanita y comenta cuál es tu quimera favorita. Muchísimas gracias por haberte sumado a esta gran pandilla de brillantes genios, para ver fácil lo que en un principio te parecía muy difícil. Sigue así, buen trabajo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un abrazo!